Y esta misma mañana en Ciudad Real el Partido Popular ha organizado una recogida de firmas por la prisión permanente revisable. El Partido Popular continúa su andadura para que la prisión permanente revisable sea una realidad en España. Es por ello por lo que hoy se han reunido en la Plaza Mayor de Ciudad Real para recoger las máximas firmas posibles a favor de esta medida. El presidente provincial del Partido Popular, Francisco Cañizares, mantiene que es justo que delincuentes que han cometido delitos graves y no quieren reinsentarse en la sociedad no gocen de libertad. Cañizares sostiene que la prisión permanente revisable es efectiva en otros países y España no puede quedarse atrás. Sí, esto es una reacción ante un comportamiento yo creo que muy responsable que han tenido PSOE, Podemos y Ciudadanos de abrir este melón en este momento, una situación que nadie comprende en España. La inmensa mayoría de los ciudadanos de este país entienden que aquellos delincuentes que cometan delitos de mucha gravedad, como son violaciones, como son asesinatos y que no tienen ninguna voluntad para reinsertarse en la sociedad, no pueden ser puestos en libertad sin más, sino que tiene que haber una evaluación por parte de los responsables penitenciarios para saber si esa gente puede integrarse nuevamente en la sociedad. Y lo que se está demostrando es que esas penas son las que funcionan en todos los países de nuestro entorno y el Partido Popular no entiende por qué Ciudadanos, PSOE y Podemos abren ese melón en España y por eso a través de mociones en los ayuntamientos, como en el de Ciudad Real, en recogidas de firmas, apoyando además iniciativas de familias que se han visto golpeadas por crímenes terribles, pues vamos a recoger firmas para que esto no cambie, para que un paso que ha dado la sociedad española para defenderse de determinado tipo de delincuentes no se tenga vuelta atrás y se consiga una pena que es equiparable con las que tienen en Alemania, en Francia, en Italia y que sirven sin duda para proteger a la sociedad de esos delitos de tanta gravedad. El objetivo que persigue el Partido Popular es que la vigencia de esta ley esté operativa lo antes posible.